En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote, llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. www.taiwán.org www.taiwán.org ganadería ecoamigable, alineada a las políticas de carbono neutralidad del país. Es un alimento 100% natural. Es bueno en todo sentido. Así es el sector ganadero nacional. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de la Corporación Ganadera Corfoca. Bienvenidos al Hotel Boutique Jade en Barrio Den, en San Pedro. Considerado como el centro ideal para los negocios. Ubicación estratégica, cómodas habitaciones, elegantes salones para eventos y su restaurante internacional Jurgens. Un concepto de confort, excelente lugar para combinar los negocios y el placer en San José. Cumplimos con todas las normas y protocolos sanitarios porque nuestra prioridad es su seguridad. Consulte nuestras tarifas promocionales. Aceptamos la tarifa institucional previa reservación. Hotel Boutique Jade en Barrio Den, en San Pedro. Contamos con amplio parqueo gratuito. Reservaciones al 2224-24-2455. O visite nuestro sitio web www.hotelboutiquejade.com. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. 224-2455. O visite nuestro sitio web www.hotelboutiquejade.com. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Gustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, buenos días para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Siempre de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y desde ya, en razón de promover la participación ciudadana, ponemos a disposición de todas y todos ustedes nuestro WhatsApp para que puedan opinar libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen ustedes, a través de nuestro WhatsApp 8341-4142. Ese es nuestro WhatsApp 8341-4142. Ese es nuestro WhatsApp. Igualmente, le recordamos a aquellas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, pueden escucharnos también, además de 96.3 Centro para Todo Costa Rica, nos puede escuchar en nuestra página de Facebook. Solamente ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, así estamos. Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y dele clic también en el link que le hemos dejado ahí, para que usted pueda escuchar desde su teléfono, desde su computadora, desde su tablet, puede escuchar nuestro programa. Entonces, ya lo saben, ahí está el link para que usted nos pueda escuchar desde cualquier parte del mundo, en el Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, dele seguir, dele me gusta y ahí está el link. Saludamos a Martín Villalobos, que dice, está reportando de saludos, ya en sintonía. Ahora, se pregunta, ¿podremos hacer algo así en Costa Rica? Y es que el tema de hoy es un tema que hemos invitado a una persona que conoce mucho de estos temas, igual que de otros, pero de estos temas es parte de su especialidad. La pregunta de hoy es, ¿qué esperar en Chile después del plebiscito sobre la Constitución? Hubo un plebiscito, ok, pero bueno, ¿qué sigue ahora en Chile? ¿Cuáles fueron las causas, inclusive, que originaron llegar a este plebiscito? Una constitución que venía dirigiendo a Chile desde 1980, una constitución que fue dictada por Pinochet, es decir, una constitución que salió en un tiempo muy difícil para la sociedad chilena, como fue el golpe de estado de Pinochet y los años que se mantuvo como dictador, y luego pasaron a la democracia, pero siguieron viviendo con una constitución que había sido generada, originada, en ese periodo tan difícil de la sociedad chilena. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado al doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, y démosle la bienvenida de una vez para entrar en el tema, porque hoy el tiempo no nos va a alcanzar, como siempre, ya en breve vamos a ir leyendo ahí los mensajes que nos van entrando a través de nuestro WhatsApp. Bueno, adelantemos acá, tenemos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, del sindicato ANIC, que está en sintonía, nuestro buen amigo Efren Salvadoreño, de nacimiento, costalicense de corazón, está reportando a sintonía, el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, saludos cordiales para todos en Horizontes, aquí escuchando, un gusto saludarlo, le hablamos al Guillén Elizondo, igualmente saludamos aquí a Berta Castillo, que dice que nos escucha en Heredia, gracias Berta Castillo por hacer su reporte de sintonía, dice, interesantísimo el tema, aquí ya muchos están diciendo que hay que hacer una nueva constitución, que hay que sacar a Carlos Alvarado, que hay que dejar a Epsi Campbell de Presidenta, en fin, cada ocurrencia que hay aquí, que es mejor ilustrarnos con los que saben, gracias Horizontes, y pone aquí, post data, también hay una persona ahí que dijo que Carlos Alvarado tenía que entregarle el poder a Rodrigo Arias, y este, ah bueno, sí, y esto, bueno, voy a quitar algunas palabritas muy fuertes que le ponen ahí, esto es para el señor Juan Carlos Hidalgo, que fue el que hizo esa propuesta, de que se podía quedar Rodrigo Arias en la presidencia de la República. Bien, bueno, qué ideas, qué ideas, ustedes los califican. Saludamos al licenciado Irving Balestín Muñoz, que también hace su reporte de sintonía, dice, la situación en Chile es crítica, y quién mejor que don Walter Rubén para explicarlo. Saludos, excelente, excelente programa, como siempre, gracias, un saludo para todos, dice el licenciado Irving Balestín Muñoz, abogado, litigante, y que fuera director de la Policía de Control Fiscal. El licenciado Mario Mazariegos también dice, buenos días, aquí en Frecuencia, como todos los días, escuchando, saludo para don Luis López, allá en el Tribunal Supremo de Elecciones, que está en sintonía, para el doctor Eduardo Blanco Humana, en el Hospital de Cartago, y el doctor Álvaro Salas y sus compañeros de la Unión Médica, ahí en Heredia. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, gracias por atender una vez más nuestra invitación, y perdone que lo estemos molestando tanto, pero por sus especialidades y por lo estudioso que es usted, consideramos que usted nos podía ayudar con este tema. Mañana tendremos la segunda parte, desde ya les comento, mañana estará con nosotros, con nosotros, en la segunda parte, porque nos pareció importante darle amplitud a este tema, y darle un segundo punto de vista, el doctor José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, también estará mañana con nosotros, con este tema de la nueva constitución, que se le ha dado luz verde allá por parte de los chilenos, después de celebración del plebiscito, donde mayoritariamente, casi un 80%, 78, 79%, estuvo de acuerdo en que se haga una nueva constitución, y que se deje atrás, en el olvido de la constitución, que fue redactada o dictada, como quieran decirlo, como quieran interpretarlo, en tiempos de Augusto Pinochet. Bienvenido, doctor Walter Muelo Hernández Juárez, gracias por atender nuestra invitación, una vez más le damos la bienvenida, gracias. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan, para mí es un verdadero placer, y no es ninguna molestia participar del programa de hoy en día. En efecto, es una situación interesante la que se está produciendo en Chile, ya se veía venir desde hace muchísimo tiempo, movimientos sociales que son imposibles de detener, porque fluyen, van caminando, a veces se topan más o menos obstáculos, pero en algún momento llegan a cuajar. En el caso concreto de Chile, el pueblo mayoritariamente, el pueblo que acudió a las urnas, prácticamente como lo dice usted, en un 80%, ha pedido no solamente una nueva constitución, sino que de una vez, a las dos cuestionamientos, a las dos preguntas que había en la consulta, ha dicho además que quiere hacerlo de manera totalmente popular, es decir, que los miembros de esta asamblea constituyente que dictara la nueva constitución chilena, sean escogidos directamente por el pueblo, y no como era la otra posibilidad de que se integrara con parte de los actores representantes que hay en el Congreso chileno, y otros representantes elegidos popularmente. Entonces, eso significa un malestar general, además, y de nuestro a las claras que hay una molestia de los sectores populares chilenos con la manera en que se han conducido los temas políticos, es decir, no solamente hay una molestia con la constitución, que nació en tiempos de una dictadura de 18 años, sino que hay una molestia con la clase política y cómo se ha conducido, y ahí podríamos decir que efectivamente en Chile, además, estamos viendo una crisis de los partidos políticos, porque no olvidemos que cuando en 1990 se retorna la democracia en Chile, la constitución, con un par de reformas más o menos importantes, pero que no pudieron ir más allá a los sustantivos del texto constitucional, precisamente porque la constitución fue diseñada de tal manera que significaba una serie de amarras, una serie de trabas, que ahora los comentaremos, todos los partidos políticos, ya fueran de izquierda, de centro, de derecha, han utilizado y se han valido de la constitución para ir cumpliendo sus diferentes proyectos políticos, sus metas políticas. Por un lado, tenemos que reconocer que ante el resto de la región y ante el resto del mundo, Chile logró grandes triunfos desde el punto de vista macroeconómico. Es más, aquí en Costa Rica, ciertos sectores de derecha, liberales, no liberales, siempre han puesto ejemplo a Chile por temas como la privatización, por temas como el no haber aranceles, el ejercicio irrestricto del libre comercio, pero un capitalismo a veces, en alguna serie, es casi que salvaje. Y eso ha sido, por ejemplo, el santo ideal de muchos sectores aquí de Costa Rica, yo le digo, sectores de derechos, sectores empresariales y algunos sectores políticos. Por otro lado, también tenemos que entender, y esto yo creo que va a ser muy fácil para casi todos los que me escuchan, de que a pesar de los éxitos macroeconómicos, los éxitos desde el punto de vista de la sociedad chilena no fueron tantos. ¿Por qué? Porque en Chile, por ejemplo, hubo una enorme migración de personas, y aquí en Costa Rica recibimos una gran cantidad de chilenos. Habíamos recibido una enorme cantidad de chilenos cuando el tema de la caída de Allende y la entrada de Pinochet al poder. Luego, a raíz de los temas económicos y temas de carácter social, volvimos a recibir en los años 80 y 90. ¿Quién no se ha comido acá una torta chilena, una empanada chilena? Es más, aquí abundan, en algún momento abundaban, profesionales chilenos, jóvenes, matrimonios, ambos profesionales, que estaban dedicados a vender comida, porque en su país no podían sostenerse ni vivir del ejercicio de sus profesiones. Es decir, el tema social se deterioró mucho en Chile. Entonces, se fue creando dentro de una sociedad con mucho éxito macroeconómico un tema muy delicado, que nosotros tenemos que vernos en este juego y aprender, que son los temas de inequidad. Entonces, Chile llegó a ser, y Costa Rica era el segundo lugar en América Latina, el país con mayor inequidad. Es decir, que los que tenían, la riqueza se concentraba en muy pocos, mientras que la clase media y las clases bajas no tenían el acceso. Eso, además, en Chile significó, por el modelo económico, un muy difícil trasvasamiento social. O sea, para una persona pobre era muy difícil llegar a ser clase media, y para la clase media no era tan sencillo elevarse en la escala social, desde el punto de vista económico, y llegar a ser clase alta. Una brecha social muy grande, donde el que tiene, tiene mucho, y el que no tiene, no tiene nada. Ni esperanzas, ni posibilidades, que es peor todavía. Bueno, yo siempre uso de ejemplo, para que la gente lo tome como recuerdo, cuando se dio el tema de los 33 mineros que quedaron atrapados, cuando los iban a sacar, hicieron una entrevista muy interesante, se puede buscar en YouTube, donde entrevistan a las compañeras de día, a las esposas, concubinas, compañeras de ellos, las 33 mujeres de estos 33 mineros, y resulta que les preguntan qué van a hacer. Les recuerdo además, aquí me están viendo, que uno de los obreros mejor pagados a nivel mundial, y en Chile, es precisamente el obrero de minería, por lo difícil del trabajo, por los riesgos que representan, por un montón de factores, así que sea una ocupación muy bien remunerada. Y resulta que, además, iban a recibir una serie de beneficios, por todo lo que habían vivido, lo que habían pasado, de parte de la empresa, incluso de parte del gobierno, y el apoyo popular masivo que se volcó en donaciones, etc. Y cuando le preguntaban a estas mujeres, a estas señoras, qué iban a hacer con esas ideas, qué iban a recibir, yo les aseguro que si hubiera sido aquí con esa rica, hubieran dicho, bueno, vamos a ver si podemos comprar una casita, o hacernos la casita, porque ese es un sueño de todas las personas. Ellas no, ellas lo que decían era, vamos a ver si nos podemos hacer un baño propio. ¿Por qué? Porque viven en cuarterías, donde tienen que compartir el baño con 5, 10, 15, 20, con ellos. Entonces, no les daba la capacidad para llegar a tener una casa propia, ni pensar en tener casa propia. El sueño era tener un baño propio. Eso era hasta la pauta, la pauta, de lo escaso que es el trasladamiento social y lo débil que estaba socialmente Chile. Eso como ejemplo. Ahora bien, yendo a los temas más específicos, no olvidemos que la Constitución de 1980, que fue prácticamente ordenada, dictada y hecha a la medida de las Fuerzas Armadas chilenas de ese momento, estableció en la Constitución de 1980 lo que podríamos llamar una serie de cerrojos. Esos cerrojos puestos en la Constitución impidieron además que cuando ya se llegó a la democracia se pudieran dar una serie de transformaciones profundas del modelo que había en los tiempos de los militares a la época civil. Y esos cerrojos, por ejemplo, son que se estableció o la existencia de leyes orgánicas constitucionales, es decir, con rango constitucional, lo cual implica necesariamente para su reforma un procedimiento constitucional que es largo y tedioso. El sistema electoral además era binominal. Entonces eso también establecía también un parácez a la posibilidad de ampliar la participación. Otro cerrojo que se puso fue la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, que viene siendo el equivalente aquí a la sala constitucional. Entonces, los efectos del funcionamiento conjunto de todos estos dispositivos de neutralización llevaron a la obstaculización del juego democrático, porque incluían que la mayoría electoral se tradujera en mayoría parlamentaria. Eso es efecto precisamente del modelo electoral binominal. Entonces, al mismo tiempo, había lo que llamamos en derecho leyes supermayoritarias que se exigen para aprobar nuevas leyes o reformar las vigentes, exigieron un quórum de presencia tan rígidos como, por ejemplo, los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, lo cual es sumamente dificultoso para hacer modificar las leyes que regulaban el sistema, por ejemplo, educativo. Y hago una declaración aquí. En Chile existe el modelo bicameral. Tienen una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Ambas en conjunto conforman el Congreso. Además de todo esto que dijo, de que ha hecho el diseño que se le dio al Tribunal Constitucional, le dio una serie de competencias que permitían la posibilidad de que una ley aprobada democráticamente por el Congreso no se convirtiera nunca en ley de la República de Chile porque el Tribunal ejercía un control preventivo. Y entonces ahí entramos también en el juego de cómo se habían escogido los magistrados de ese Tribunal Constitucional. Porque todo eso fue creándose rojos. Para confirmar, doctor Walter Juan Hernández Juárez, usted que nos acompaña hoy acá en Horizonte en su programa de Cultura Ciudadana con esta exposición, con esta explicación que usted nos hace sobre la Constitución que aún está vigente allá en Chile que fue dictada. Cuando yo digo dictada, entiéndase que probablemente a un lado del escritorio estaba Augusto Pinochet, del otro lado la persona, el escribiente, y fue dictada por un militar realmente para tiempos de un derrocamiento como había sufrido Salvador Allende, de quien fuera su jefe del ejército, que duró cerca de un año en ese cargo y lo tentó el asunto y el problema social en que se había sumido Chile para unos más, para otros menos, pero sí, es evidente que había un problema social. Lo aprovechó un año después, le da el golpe de Estado y luego dicta esta Constitución que realmente fue dictada para vivir casualmente bajo una dictadura definitivamente. Permítame, por favor, para no interrumpirlo más, ir a una pausa comercial acá en Horizontes. Ya nuestro compañero está listo allá en la cabina central para escuchar un mensaje de nuestro buen amigo, don Carlos Monge, que nos invita a ser mejores ciudadanos, a construir patria, a tener cuidado con lo que tenemos, a apreciar y a defender en democracia y mediante el marco de la ley lo que tenemos acá en Costa Rica. Retornamos en breve, recuerde, Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana siempre de 7 y 20 a 8 y 20 aquí en 96.3, Centro para todo Costa Rica. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando iniciaba la edad colegial, para mi suerte, ayudaba a un comerciante de ropa que con su carro se desplazaba visitando tiendas por todos los cantones del Valle Central. Recuerdo que con don Carlos conocí lugares que para mi percepción eran muy lejanos, como Cartago, Naranjo y Purescal. Pues bien, él cargaba el Opel que tenía y poniendo su destino en manos de Dios, emprendía viaje temprano, sabiendo que a veces la venta sería buena, a veces no. Era viudo, con dos hijos adolescentes y dos de edad escolar. Cuando falleció, su esposa asumió la carga, no se quejó, estiraba el peso, dirían entonces. Era fiel muestra del valor de la persistencia. Cuando más duro estaba la venta, más empeño ponía, más argumentaba a favor de su producto. No había salario fijo o aguinaldo para él, así como no lo hay para miles de hombres y mujeres, de pequeñas empresas que hoy en día se juegan la vida confiando en lograr buenos resultados. No pueden hacer huelgas, no tienen patrono a quien demandar, pero con su empeño no solo sacan adelante a su familia, sino que le ayudan a muchos más ligados a su quehacer. En ejemplo, su proveedor de producto, el personal de las tiendas, su ayudante, como era mi caso, la soda en que buscábamos almuerzo y obviamente todo lo relacionado con el sostén de su familia. La pequeña empresa mueve al mundo, por eso hay que apoyarla. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. La carne de res es buena no solo porque contiene vitaminas, minerales y antioxidantes, sino porque también la industria ganadera genera más de 60.000 empleos a nuestra economía. Buena, así es, la carne de res de Costa Rica, así es el sector ganadero nacional. Un mensaje de la Corporación Ganadera Corfoca. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, totalmente remodelado, más cómodo, amplio y confortable. Seguimos todas las normas de protección sanitaria para garantizar su disfrute y seguridad. Ofrecemos un menú basado en la cocina europea de primera calidad, amplia selección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, after office, tarde de café o cena familiar o de negocios. Consulte nuestro horario especial. Solicitamos su reservación al 2283-2239 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, contigo al Hotel Boutique Jave. Contamos con amplio parqueo gratuito. Visite nuestro sitio web www.jurgensrestaurante.com Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Retornamos, retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, de siete y veinte a ocho y veinte, aquí, en noventa y seis punto tres, centro para todo Costa Rica, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, dejémosle eso a otros medios de comunicación, cuyos directores o directoras pretenden decirnos a todos cómo pensar y cómo opinar. Pueden ser radiales, televisivos, digitales, impresos, no permita que le digan cómo pensar y cómo opinar. Seguiremos nosotros empeñados en promover la participación ciudadana y al final, amiga y amigo, solamente usted es quien decide si comparte o no comparte lo expresado acá. Nuestro Whatsapp, ocho tres, cuatro uno, cuatro uno, cuatro dos, repito, nuestro Whatsapp, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, para que ustedes hagan sus reportes de sintonía y nos den su opinión. Hugo Castro nos dice, vamos a ver qué nos dice don Hugo Castro, dice, en mi barrio llegaron muchos chilenos y muy buena gente y ateos, jaja, dice también. Un saludo al licenciado Walter Rubén, excelente profesor, y nosotros los chicos ocupamos una tercera república, ocupamos reescribir la historia, ocupamos otra constitución política, ya caducó la actual y la caducaron sus políticos también, esa es la opinión que nos deja don Hugo Castro. El licenciado Marco Vadilla Chavarría, exdirector de inmigración de nuestro país, dice, saludos cordiales a toda la audiencia de Horizontes, saludos a una gran persona como es don Rubén, gracias, el doctor Álvaro Salas Mejías, también, dice buenos días para todos los oyentes de Horizontes, doña Anabel Silesky le porta a sintonía como siempre, muy atenta, muy gentil, el ingeniero Carlos Vega dice, Chile nos demostró que sólo un pueblo con dignidad, con amor, patria y valentía venció todos los poderes que se unieron en contra de las ansias de más libertad, democracia y desarrollo con rostro humano, demostró que cuando las puertas se cierran con fuertes candados, la democracia de la calle derrota todos los poderes que viven de nuestros impuestos, ese pueblo excluido, ignorado e indignado demostrará que tiene la capacidad suficiente para redactar una nueva constitución, 40 años de lucha en medio de la más sangrienta y feroz represión al final valió la pena, saludos fraternos, ingeniero Carlos Vega, luchador social desde Grecia, Randy nos dice, atento, escuchando por acá, gracias, doña Araceli Sánchez dice, como siempre, excelente el programa Horizontes, aquí estoy en sintonía, dice doña Araceli, Martín Villalobos, que ya lo habíamos saludado, dice, ¿qué podemos hacer? ¿podemos hacer algo así en Costa Rica? Bueno, Jonathan Alvarado reporta sintonía y nos dice, gracias por el programa, Rubén, Enrique Galeano, Torres también, dice, solo hay un ganador, hay un, hay, solo hay un ganador en el referéndum nacional, hay que respetar la voluntad del pueblo, Rubén Galeano, gracias, gracias, nos dice, ok, viene otro por acá, es que está cargadito esto, saludamos a don Carlos Alvarado Pérez, también, igualmente, saludamos a doña Carmen Antillón, que dice, aquí escuchando, solamente prefiero escuchar, y hoy no quiero emitir mi opinión, los felicito, aquí estoy aprendiendo, muy bien, gracias doña Carmen Antillón, allá desde las montañas de Escazú, que nos está escuchando, saludos a los amigos del OIJ de Cartago, ese desayunando y aprendiendo, de la cátedra que nos está dando, el ilustre ciudadano, Walter Rubén Hernández Juárez, gracias amigos, reitero el saludo para el doctor Eduardo, Blanco Umbaña, y a todos sus compañeros y compañeras, allá en el hospital de Cartago, la policía de migración, en el aeropuerto de Pavas, que dice que está en sintonía, gracias amigos, mucha atención con su trabajo, Francisco Delgado Montoya, un saludo para Francisco Delgado Montoya, y todos sus compañeros y compañeras, bien, vamos a retornar acá en Horizontes, con nuestro expositor, estamos hablando, o escuchando más bien, hoy acá, la exposición que nos hace, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que es el doctor en Derecho Internacional, y Relaciones Internacionales, que esperar en Chile, después del plebiscito, de la constitución, realmente, dice, buenos días, de parte de Lucy, Cartago, acabo de sintonizar, bendiciones, gracias, y por esos bendiciones que nos desean, me encanta su programa, gracias, a nosotros nos encanta, damas como ustedes, que tienen la gentileza de escribirnos, eso nos levanta el ánimo, y nos da la energía, para seguir aquí todos los días, doctor Walter Rubén Hernández, retornemos, con este análisis, que nos hace usted, en cuanto a lo, que se puede esperar, y cuál es, cuál ha sido la historia, de estas, diez constituciones, que ha tenido Chile, la última, la que está en vigencia, que fue dictada, en tiempo de, Augusto Pinochet, y que, después del plebiscito, del fin de semana, quedó claramente, que la sociedad chilena, quiere otra constitución, quiere la número once, en su historia, y vamos a ver, qué sale de eso, porque también, cuando viene una nueva constitución, habrán grupos de izquierda, extrema izquierda, que quieren participar, activamente en su redacción, habrán grupos de extrema derecha, que también quieren participar, en su redacción, y cómo establecer, esos pesos, contrapesos, y esos balances, de manera que, se busque, de una vez por todas, la paz, y la tranquilidad, de una sociedad, que yo creo, que es lo que todos, se persiguen, en cualquier parte del mundo, le escuchamos, con mucha atención, y con mucho respeto, doctor Walter, Hernández Juárez. Muchas gracias, para cerrar, yo, yo he hablado antes, de que la constitución, de 1988, había establecido, cuatro grandes cerrojos, entonces, el tercero, que estaba yo mencionando, era precisamente, lo que sería aquí, la sala constitucional, el tribunal constitucional, que, incluso, de la forma, en que estaba previsto, en la constitución, su actuación, lo hacía, operar, como una verdadera, tercera cámara, del congreso, lo ponía a legislar, algo que, para muchos, costarricenses, también, este, ha pasado, ya aquí, en Costa Rica, porque, en algunos momentos, la sala constitucional, habría dictado, una serie de resoluciones, que la pusieron, prácticamente, en posición, de legisladora, y no de controladora, del texto constitucional, pero, eso lo hablamos, en este momento, el cuarto cerrojo, que establecieron, que era, que era, prácticamente, como el, 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 el metaje rojo, podríamos decir, para proteger, a los otros, tres cerrojos, era, precisamente, la alta, y exigente, votación, que se pedía, tanto, en la cámara de senadores, como en la cámara de diputados, para aprobar, o rechazar, un proyecto de ley, que pretendía, reformar la constitución, es decir, era, prácticamente, una, 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 una serie de normas, de carácter, lo que llamamos, un derecho constitucional, petre, sumamente dura, muy difíciles, de, 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 que reflejaran la realidad, de, el pueblo chileno, y hay que entender una cosa, en materia constitucional, la constitución, se hace producto, del poder derivado, en el poder originario, la soberanía, reside en el pueblo, y este, escoge sus representantes, y a través de él, se dicta, la constitución, y la constitución, tiene que ser un reflejo, de, 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 de una serie, de, de componentes, que tienen que ver, con una sociedad específica, en un determinado lugar, en un determinado momento histórico, y es importantísimo, tomar en consideración, algo que, en materia de derechos, de la constitución, se conoce como el elemento, sociológico subyacente, que es lo que hace, que un pueblo, se, 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 se identifique como tal, de que hace que, eso que llamamos idiosincrasia, eso que le llamamos, aquí en Costa Rica, el ser costalicense, el ser pico, que nos distingue, del resto de los países, inclusive de los vecinos, entonces, eso tiene que estar reflejado, a la hora que se redacta, el texto constitucional, yo no puedo, agarrar una constitución, porque haya sido exitosa, por ejemplo, en Asia, o en otras partes de América, para traerla, para traerla, aquí a Costa Rica, y ponerla nada más, porque es igual, si es otro lugar, o viceversa, agarrar la constitución, de Costa Rica, que es una de las más, viejas vigentes, desde 1949, y llevarla, por ejemplo, a un país, en África, eso sería una locura, es fundamental, tomar eso, en consideración, ¿qué podemos esperar, en Chile? Bueno, ahora lo que podemos esperar, es que definitivamente, va a haber un juego amplio, de los diferentes grupos políticos, a fin de escoger, a los representantes, a la asamblea constituyente, que va a dar, el nuevo texto constitucional, y ahí se van a ver representados, los diferentes sectores, de la sociedad, y ahí vamos a notar, por ejemplo, la capacidad de organización, que puedan tener, que había sido, que definir algunas reglas de juego, cómo se van a integrar, cómo a través de quién, si solamente los partidos políticos, si los ciudadanos, podrán tener libre acceso, a proponer su nombre, para hacer parte, de esta constituyente, y seguramente, van a estar representados, diferentes actores, y sectores, de las sociedades, que conforman, nuestros países, hoy en día, entonces vamos a ver, gente derecha, gente izquierda, posiblemente gente de ultraderecha, y de ultrad izquierda, gente de centro, gente, este, con un modelo socialista, por ejemplo, de punto de vista económico, con un modelo económico, con un modelo liberal, desde el punto de vista económico, personas de las diferentes, llamadas minorías, en el caso de Chile, también existe una minoría, este, indígena, este, la, la, la minoría, la LGTBI, este, que han ido adquiriendo, cada vez, este, más preeminencia, desde el punto de vista político, y han ido logrando, la, el reconocimiento, de una serie de derechos, fundamentales, a los cuales, además, valga la redundancia, que tenían derechos, ¿verdad? Lo que pasa es que todo esto, es un límite del juego, de la democracia, ¿verdad? Y, así como esto están haciendo, producto de una consulta popular, de, de, un referente, de un previsito, posiblemente, a la hora que ya se haya elaborado, la constitución, está siendo sometida nuevamente a eso, para tener un respaldo mayor, si te quieres, este, y tener la aprobación general, a través de lo mismo que está ocurriendo hoy en día en Chile, el pueblo está pidiendo un cambio, una transformación, porque, definitivamente, definitivamente, los chilenos, a la hora que estuvieron, porque hay una cosa importante, cuando los militares dictan la constitución, que la hacen a la medida de ellos, a la medida de Pinochet y su gente, en algún momento sometieron al pueblo chileno a una consulta, para, para que el pueblo chileno dijera si la aceptaba o no la aceptaba, y en ese momento el pueblo chileno no tuvo más, más opción, más opción, que decir que sí, porque era la única forma de que ya los militares volvieran a los carteles, y regresar a la democracia. Pareciera que tiene, se repite la historia, porque efectivamente, dentro de los datos que acumulamos acá, para esta entrevista, el jueves 11 de septiembre de 1980, se realizó un referéndum también, en Chile, en el cual se aprobó la nueva constitución, y la figura del plebiscito, es lo que le da el nacimiento, desde el año 1980, a esta nueva constitución, es decir, ya se ha aprobado este ejercicio, en condiciones muy diferentes. Lo que pasa, lo que pasa es que no es lo mismo, convocar a una elección, en democracia, y convocar a una elección, donde el árbitro es un militar, montar los tanques, ¿no? Correcto. Las instituciones son muy diferentes. En cuanto a los derechos humanos, para que usted, que tiene el conocimiento profesional, doctor Walter López Hernández Juárez, doctor en Derecho, que nos hable también, porque se habla de que, de que bueno, los derechos humanos, están o no están, dentro de estas constituciones, de tipo castrense, se respetan, no se respetan, ¿cuál es su opinión al respecto? No, no, sí, sí, una constitución, es decir, vamos a entender una cosa, constituciones, en este momento, tienen la mayoría de los países, incluso países que uno sabe, que no son democráticos, la lógica nos diría, y hay un autógrafo, Schneider, alemán, constitucionalista, que decía, que un estado moderno, es un estado, donde hay una verdadera, ya tampoco se habla, de división de poderes, porque en realidad, eso nunca existió, hay una especialización del poder, y una cooperación, entre los poderes, donde hay respeto, por las minorías, que ayudan a colegiliar, y a ejercer control político, donde hay libertad de prensa, donde se respetan, una serie de garantías, y de principios, constitucionales, como por ejemplo, parece mentira, pero una cosa importantísima, es para distinguir, cuando un estado, realmente, es realmente democrático, es el tema, de la presunción, de inocencia, porque recuerde, que el estado, normalmente, a través del ministerio público, a través de toda la maquinaria judicial, es el que normalmente, lleva adelante la acusación, en el caso mismo, de Costa Rica, el poder judicial, acusa, el poder judicial, si usted no tiene medios, le pone un defensor público, el poder judicial, lo juzga, el poder judicial, lo condena, lo pone, lo pone en custodia, en el ministerio de justicia, en la acusación social, pero sigue estando, bajo el control, de suerte, de expresión, de la pena, entonces, si, si no hubiera, una presunción de inocencia, en todo momento, de la persona, y más bien, la persona, le tocara demostrar, su inocencia, sería terrible, porque uno no puede enfrentarse, de esa maquinaria, estatal, tan fuerte, tan llena de profesionales, y tan llena de poder económico, y poder material, entonces, este, esa serie de principios, que además, tienen que ser realmente, llevados a la práctica, son los que nos van a hacer distinguir, un estado moderno, democrático, de un estado, que nada más, tiene una constitución, como por ejemplo, ahí, vamos a poner Venezuela, la constitución bolivariana, incluso, creó cinco poderes, en realidad, no existen cinco poderes, pero creó cinco poderes, y, y le dio una intromisión, vergonzosa, de parte del poder ejecutivo, en todos los poderes, en el legislativo, en el judicial, en el poder electoral, y en el poder popular, que sería lo que sigue, abajo, la defensoría de los habitantes, eh, ha pasado también, de que hay constituciones, que se relacen, sin el respeto, debido a los derechos humanos, y a la trascendencia histórica, que puede tener en el tiempo, una constitución, le voy a poner un ejemplo concreto, que aquí lo conocemos, porque es muy cercano, la constitución de Honduras, estableció, que cualquiera que presentara, un proyecto de ley, para establecer, la reelección presidencial, en Honduras, iba a ser acusado, de traducción a la patria, entonces, que fue lo que ocurrió, en el año, 2000, cuando el presidente, este, Mel López, tuvo que salir, que llegó aquí en Pijama, a Costa Rica, que él había pretendido, hacer una consulta popular, para que el pueblo, estaba dispuesto, a llevar a cabo, una reforma a la constitución, para que hubiera reelección, y sencillamente, lo sacaron del poder, y aquí lo preocupante, eso es la parte anecdótica, lo preocupante, es que los constituyentes, hondureños, desde los años 90, cuando se hizo la constitución, establecieron una fórmula, que les prohíbe, a los hondureños, de hoy, del año 2020, tratar de crear, una ley, para que haya reelección, es decir, están condicionando, la vida de generaciones, que todavía no han nacido, pero una constitución, tiene que estar pensada, para su tiempo, tiene que tener, la posibilidad, de que pueda irse adaptando, que se pueda ir reformando, que se pueda ir variando, nuestro constituyente, así lo contempló, en 1949, nosotros, en el artículo, 195, y 196, de nuestra constitución, tenemos la reforma, parcial, y la reforma general, de la constitución, y tenemos establecida, las reglas del juego, que nos permitirían, y es más, por una serie de reformas, en el artículo, 195, de nuestra constitución, en el, en uno de sus incisos, en el inciso, y de conformidad, con el artículo, 105, de nuestra misma constitución, es posible, que la reforma, constitucional, pueda someterse, al referéndum, para estar, que debe ser aprobado, en una legislatura, y antes de la siguiente, y si lo acuerdan, las dos enteras partes, del total, de la asamblea legislativa, es posible, consultarle, al pueblo, de la ley, una reforma, constitucional, lo que, lo que no es posible, en Costa Rica, es hacer, una, una reforma, de la constitución, que sea, de carácter, tan profundo, que afecte, a la constitución, propiamente dicha, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no podríamos variar, el modelo de gobierno, eso requeriría, una asamblea nacional, constituyente, se escuchan muchos grupos, y ahora, con todos estos temas, que hemos tenido últimamente, de que es necesario, reformar el Estado, si todos somos conscientes, de que es necesario, reformar, los tres poderes, la forma, en que estamos, estructurados, algunos de los poderes, y se habla, por ejemplo, de pasar del modelo, presidencialista, a un modelo, semiparlamentario, parlamentario, bueno, eso no lo podemos hacer, por una reforma parcial, eso, la misma constitución, lo impide, tendríamos que ir, al artículo 196, y hacer una reforma, general de la constitución, y si, podríamos, también, hacer la consulta, por medio de referéndum, tanto para ir, a la constituyente, como para, luego, lo que saliera, de esa constituyente, pudiera ser sometida, a la aprobación, general, del pueblo, de San Vicente, en el caso, en el caso concreto, y volviendo a la pregunta inicial, las constituciones, en el papel, todas son muy lindas, y todas tienen, un montón de, de temas, que básicamente, desde la revolución francesa, y la declaración, de los derechos, del hombre y del ciudadano, esa primera parte, de los derechos, de garantías, son prácticamente, iguales, en todas las constituciones, el tema es, si se llevan a la práctica, si efectivamente, se ejercen, o si es letra muerta, como en algunos países, es que, es que es letra muerta, porque yo puedo poner, algo muy bonito, en la parte de los principios, pero en la parte organizativa, yo la monto, de tal manera, que yo impido, que se pueda llegar, a una práctica efectiva, de esos derechos, es más, de la forma, en que estén redactados, esa serie, de derechos fundamentales, en el caso, por ejemplo, de la constitución de Chile, es estructurada, en 1980, de tal manera, que es proclive, a que haya una tendencia, a un modelo, neoliberal, económico, lo cual, permite, el desarrollo, de esas tesis, económica, y política, en contra, de otras tesis, que pueden ser, o más válidas, eso, 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 eso se puede manipular, y se manipuló, yo dudo, que Pinochet, tuviera la inteligencia, para, para, para redactar, una constitución así, pero contó, con el apoyo, de, de excelentes juristas, chilenos, y posiblemente extranjeros, y ellos lo que hicieron, fue decirle, bueno, lo que queremos es esto, y háganlo, es una decisión, política, y los técnicos, lo que hicieron, fue, a la medida, a la medida, de las necesidades, nos dice doña Carmen Antillón, el doctor, nos dice doña Carmen Antillón, dice, prometí que no iba, a hacer consultas, pero me surge una pregunta, por medio del referéndum, se puede establecer, si hay que cambiar, o no cambiar, la constitución de Costa Rica, pero eso no garantiza, que lo que salga de ahí, es bueno, debería también, de arreglarse, de una vez por todas, quienes, de llevarse, a un referéndum, la constitución política, de Costa Rica, quienes serían, los encargados, porque puede salir, algo peor, que lo que tenemos, dependiendo, de quienes las redacten, ese es un riesgo, que se expone, una nación, un país, cuando se hacen, reformas constitucionales, queremos opinión, dice doña Carmen Antillón, desde Escaso, mire, uno, uno de los problemas serios, que presenta, la reforma constitucional, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, es precisamente, el temor, a las circunstancias, que se están viviendo, y a lo agitadas, que pueden ser, las diferentes fuerzas, políticas, que interactúan, en un país, hoy por hoy, por ejemplo, en Costa Rica, si uno analiza, fríamente, la integración, que le hemos dado, a la asamblea legislativa, escogiendo a los diputados, la forma, de escoger a los diputados, por el sistema de lista completa, donde no nos, no nos citamos, no atendemos, quiénes son los, que integran la papeleta, porque al mismo tiempo, lo hacemos, escogemos para presidente, y todo se diluye, hasta la candidatura presidencial, ha permitido, que lleguen personas, a la candidatura legislativa, que no están capacitadas, no están capacitadas, y lo sabemos, y ha pasado, en las últimas legislaturas, y ha pasado siempre, que algunos, la verdad, que últimamente, hemos, hemos, hemos perdido, en el país, esa capacidad, de análisis, serio, y profundo, y hemos perdido, de parte, incluso, de los partidos políticos, aquella educación política, que se llevaba a las bases, a la juventud, a los diferentes sectores, hace muchísimos años, eso se vino al suelo, y el Tribunal Supremo de Elecciones, no ha sido capaz, de exigirle, a los partidos políticos, que cumplan, con la obligación, de destinar, una parte importante, de sus recursos, a la educación política, de sus bases, y en general, de la población, entonces, que esto ha dado como resultado, de que las personas, entran a un partido político, y ven como un escalafón, en pasar, y llegar a la asamblea legislativa, entonces, tenemos la asamblea legislativa, plagada de personas, que no tienen capacidad, para llegar a ser, este, diputados, ahora bien, la constitución, también permite, que cualquier ciudadano, os pide, está bien, hay que ser costarricente, mayor de edad, etcétera, no se pide ningún requisito, lo que pasa es que los requisitos, los tiene que pedir, el votante, el votante tiene que interesar, que conocer, si hubiera una asamblea nacional, constituyente, vamos a tener que escoger, a los diputados, a la constituyente, entonces, los partidos, me imagino, y en principio sería así, habría que escoger, entre los candidatos, que propongan los, este, los partidos políticos, claro, que son los actores intensados, claro, y a mí personalmente, me preocuparía mucho, en este momento, si lo hiciéramos con el sistema, de lista completa, y con los partidos políticos, o sea, como se han venido comportando, sinceramente, me preocuparía, la forma en que puede llegar, quedar integrada, una asamblea nacional constituyente, porque puede salir algo, que es un ornitorrinco, constitucional, y no responde realmente, a lo que el pueblo costarricense, anhela y necesita, para transitar, por este siglo XXI, permítame, doctor Walter Rubén, Andrés Juárez, leer algunos mensajes, que han ingresado acá, dice, desde Guaracaste, buenos días, calidad de programa, en full sintonía, desde mi trabajo, dice, el amigo que aparece acá, en una maquinaria agrícola, García, dice, creo que es García, cuyo teléfono termina, en 5142, igualmente, dice, el ingeniero, Rafael Piñar Ballesteros, saludos, y bendecidos días, para usted, el distinguido invitado, y todos los radioescuchos de Horizontes, interesante tema expuesto, por un excelente profesional, dice, el ingeniero, Rafael Piñar Ballesteros, don Carlos E., Alvarado Pérez, como siempre, en sintonía de Horizontes, gracias don Carlos, por estar aquí, atento a la jugada, como decimos, dice, por acá, vamos a ver, Manuel, M, 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 ¿qué? MS, ah, es que puso varias veces, MS, bueno, ustedes saben que, en el WhatsApp, usted pone el nombre que quiere, dice don Manuel, dice por acá, interesantísima la exposición, que está haciendo el doctor, Walter Rubén Hernández, en Horizontes, gracias don E. por traernos esa categoría, de programas, en otros sitios, uno no escucha, y no aprende, lo que se aprende en Horizontes, lo leo textual, aunque realmente, cualquiera diría, que es una vanidad, de parte nuestra, pero no, es la opinión de un oyente, y gracias don Manuel, muchísimas gracias, por esa opinión, tan bondadosa, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, como de costumbre, el tiempo nos ganó, yo le agradezco una vez más, en nombre de todos los oyentes, por esta charla, por esta cátedra, por esta reflexión, en cuanto a qué esperar, en Chile, después del plebiscito, sobre la constitución, y de verdad, reflexionar, en cuanto a los que lo piden, acá en nuestro país, dice la licenciada Glenda, en Costa Rica, no es momento, dice, así, corto, clara, directa, y concisa, dice la licenciada Glenda, muchísimas gracias, doctor Walter Rubén Hernández, mañana, dice, Dani Quiroz, Araya, vamos a ver, en Chile, cayeron en la trampa, de la modificación, de la constitución, nos dice, Dani Quiroz, Araya, acá desde Costa Rica, gracias Dani, por estar en sintonía, mañana, venimos con la segunda parte, el ex magistrado, ex vicepresidente, de la corte suprema de justicia, doctor José Manuel Arroyo, mañana, igual, nos va a ayudar a entender, desde su óptica, desde su profesión, también como abogado, qué esperar, en Chile, después del plebiscito, sobre la constitución política, y cómo hay un, un aspirante, a la política, acá, que ha propuesto, algo que yo no sé, si da ganas de reírse, o ganas de llorar, que propuso, que Carlos Alvarado, le entregue la presidencia, a Rodrigo Arias, para que termine su mandato, cosas, realmente, que uno no tiene sentido, en qué momento se dicen, ni por qué se dicen, doctor, muchísimas gracias, muy amables, gracias a los oyentes, este programa completito, estará en una hora, en el Facebook, del programa Horizontes Costa Rica, los invito a que ingresen ahí, Facebook, programa Horizontes Costa Rica, dele me gusta, dele seguir, a nuestra página, gracias doctor, Walter Gué Hernández Juárez, Muchísimas gracias, Olga, y recordarle a la gente, que lo que es válido, para Chile, puede ser válido, para Costa Rica, educación, y diálogo, eso es lo que me necesita, en este momento, Chile, y es también lo que está necesitando, nuestro país, buenos días, y muchas gracias, gracias, con esas palabras, y ese llamado, a que nos eduquemos, y que dialoguemos, y yo le agregaría, solamente, hacer a un lado, la arrogancia, y la prepotencia, para que podamos, escuchar a los demás, mañana, 7 y 20 de la mañana, regreso a Horizonte, siempre aquí, en 963, Centro para todo Costa Rica, buenos días, Taiwán puede ayudar, Taiwán puede ayudar, combatiendo el COVID-19, Taiwán puede ayudar, un modelo democrático, para el manejo, de las pandemias, con transparencia, ganamos confianza, a través de asociaciones, públicas y privadas, construimos solidaridad, juntos, recuperamos mejor, salud para todos, apoye la participación, de Taiwán, en la organización, mundial de la salud, combatiendo el COVID-19, Taiwán puede ayudar, combatiendo el COVID-19, Taiwán puede ayudar, Taiwán puede ayudar, La carne de res, es deliciosa, es que no hay nada más rico, que disfrutar un buen trozo de carne, suave, jugosa, a mí me gusta prepararla, la parrilla, despacio, hasta que esté justo en su... que disfrute, con transparencia, la carne de salida, la carne de salida, toda la carne de salida, suave,